hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este segmento de la fragancia del día jueves ya y arrancamos con un buen expreso para entender mejor las cosas quiero presentarles una fragancia de la casa italiana de dolce gabbana se trata de de one mysterious night este eau de parfum tiene una salida amarga y especiada toronja y azafrán es lo que le dan estas características una salida de duración corta que da pase inmediatamente a notas de la vida media se siente rosas nariz también percibe algo verde alcanforado medio mentolado esclarea y va redondeado madera de hud esta combinación predomina rosas hud en la fragancia a lo largo de la vida pero prontamente dan paso a una nota ambarada es el ámbar de una característica especial de un dulce medio amargo también y hacia el fondo hay un refuerzo con ládano y abatonca que elevan un poquito el sol sin perder esa combinación de hud y rosas una fragancia con una proyección de estela potente una duración de moderada a prolongada construida más para climas fríos otoño invierno básicamente mayoritariamente recomendada para uso nocturno sin embargo si van a usarla de día por favor cuidado con las atomizaciones es una fragancia recomendable probarla primero espero que lo hagan y que les ayude a mantenerse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo gracias